Yo sé que ya Me duele saber que por siempre la perdí ¿Y qué voy a hacer? No me resigno a vivir así Ella fue para mí la razón de mi existir Y no me arrepiento el haberla querido La vida es así Y ahora se va Dejándome aquí Aferrado a quererla, muriéndome en vida Y todo porque Siempre a las mujeres cuando amas las quieres Se te rompen el corazón Yo le di mi vida, le ofrecí mil sueños Pero creo que no le bastó Y si no me amabas, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué rayos me engañó? Me cortó las alas, se nubló mi cielo Y llorando ya me dejó Y ahora se va Dejándome aquí Aferrado a quererla, muriéndome en vida Y todo porque Siempre a las mujeres cuando amas las quieres Se te rompen el corazón Yo le di mi vida, le ofrecí mil sueños Pero creo que no le bastó Y si no me amabas, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué rayos me engañó? Me cortó las alas, se nubló mi cielo Y llorando ya me dejó ¿Por qué rayos me engañó?